¡Suscríbete al canal! La noticia 7 avanza la campaña electoral mientras cada uno de los binomios sigue sumando apoyo. Vamos con otros titulares. Miembros de la izquierda democrática, militares en servicio pasivo y otros grupos expresaron su respaldo al binomio Moreno Glass. Seis familias fueron evacuadas en Quito como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días. Se acerca la gran final del campeonato mundial del encebollado. Los finalistas de Guayas cuentan cómo se preparan. En lo internacional, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el 2016 fue el año más violento en contra de los menores en Siria. El presidenciable por Alianza País, Lenín Moreno, tendrá actividades proselitistas en Quito al finalizar esta tarde. El fin de semana estuvo en la provincia de Carchi, donde recibió la calidez de su gente. La ciudad de Tulcán recibió de esta manera al presidenciable Lenín Moreno, quien escogió esta ciudad fronteriza para realizar una de sus primeras actividades en esta campaña electoral de cara a la segunda vuelta el próximo 2 de abril. Ciudadanos le dieron la bienvenida de esta manera y reconocieron en él su trabajo, que en su momento ejecutó desde la vicepresidencia por los sectores más vulnerables, como las personas con discapacidad. A gobernar con nosotros, los pobres, los humildes. Ha sido la única persona que ha pensado en estos niños discapacitados. Sabemos que nos va a seguir apoyando, es el único gobierno de la inclusión. Un mítin en la plaza central de Tulcán fue el evento de cierre de las actividades del sábado. Aquí compartió con los más de 5 mil asistentes los principales puntos de su plan de trabajo. Seguiremos creando las zonas especiales de desarrollo para que puedan sacar adelante sus negocios. El domingo visitó el cantón Montúfar. Lenín Moreno, en compañía de su padre, agradeció por la votación recibida el 19 de febrero. La derrota contundente que infligimos a la derecha acá en Carcha y la derrota contundente que le dimos a nivel nacional, más de un millón de votos. Este lunes, en horas de la tarde noche, el candidato oficialista cumplirá agenda de actividades en Quito. Fernanda Vera, Ecuador TV. El Frente de Profesionales de la Izquierda Democrática decidió apoyar la candidatura de Lenín Moreno. Consideran que la posición ideológica del presidenciable es coherente con los principios del partido. La Confederación de Militantes en Servicio Pasivo también mostró su respaldo al binomio de Alianza País. Es una decisión que se la adopta con base a la coherencia ideológica del partido, sus principios, sus fundamentos y porque las coincidencias son más las que acercan a las propuestas del candidato presidencial a las que las distancian. Decidimos dar nuestro apoyo al candidato Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República del Ecuador. Y adoptan esta posición ante lo dispuesto por la Dirección Nacional del Partido Izquierda Democrática. Nuestra decisión ha sido orgánica. Somos disciplinados como partido político y como militantes de izquierda democrática. Todas las personas que han confiado en nosotros en estas últimas votaciones son las personas con las cuales nosotros trabajaremos como izquierda democrática para que ellos puedan analizar el voto y puedan, lógicamente, luego de hacer un análisis, votar por Lenín Moreno. En la misma línea de lo que ocurre con la militancia de la centroizquierda y en particular del Frente de Profesionales de la ID, se manifiesta la Confederación de Militares del Ecuador en servicio pasivo. Aseguran que su respaldo es unánime o al menos mayoritario. Nosotros, la Confederación de Militares del Ecuador se conforma por cuatro asociaciones y cinco federaciones, los cuales están agrupados en la Confederación de Militares del Retiro del Ecuador. En este caso, el que representa al pueblo, el que representa los problemas de la tropa pasiva es Lenín Moreno Garcés. Y no solo se trata de militares de tropa, aseguran, son oficiales en retiro que también se suman a esta posición. Que queremos un bienestar no solo para nosotros como oficiales, sino para nuestra tropa. Organizaciones sociales y políticas que expresan públicamente su respaldo al binomio Moreno-Glás, ante una alternativa que se ajusta a lo que consideran sus aspiraciones de forma particular y a los anhelos de las grandes mayorías del sector popular en general. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Iván Espinel, de Compromiso Social, visitó Santo Domingo para informar sobre su decisión de respaldar al binomio Moreno-Glás. Esto sin perder su independencia política ni su identidad partidaria, sino más bien para contribuir a la unificación de país. Tras anunciar su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno para la segunda vuelta electoral, Iván Espinel, principal del movimiento Compromiso Social, llegó a la ciudad de Santo Domingo para informar sobre su decisión. Decisión que va encaminada a contribuir a la unificación del país, expresó. Ya no importa el número de la lista, importa la patria ecuatoriana. Y por eso vestimos de tricolor, porque este es el Ecuador patriótico, este es el Ecuador que necesita el pueblo ecuatoriano. Dentro de la oferta electoral de Moreno serán incorporados ciertos planteamientos de compromiso social, como la ley bisturí destinada a combatir profundamente los actos de corrupción, entre otros. La libertad de acceso y mayores facilidades para que los jóvenes puedan acceder a una carrera universitaria, aumentar la productividad del agro, tecnificando y elevando la agroindustria. Por su parte, Giovanni Benítez, director provincial de Alianza País, invitó a la ciudadanía a sumarse al proyecto político que lidera Moreno, con propuestas oportunas y viables. No vamos a ganar solamente con su apoyo y con su ayuda. Lo que queremos es arrasar, que no quede la menor duda que Lenín Moreno es la opción del Ecuador, que es la mejor opción, que es la única opción para seguir transformando este país. Espinel fue enfático al referirse que Lazo representa el retroceso a un pasado oscuro que perjudicó a cientos de familias ecuatorianas. Lazo es lo peor que le puede pasar al Ecuador, porque ese fue el candidato también que promovía y acordó ya en los años 80 la sucretización. No hay que olvidar eso. Desde Santo Domingo de Los Ángeles, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Nuevas agrupaciones sociales y políticas suman su respaldo al binomio presidencial de País, Lenín Moreno y Jorge Glass. Se trata de movimientos del pueblo montuvio, profesionales y dirigentes indígenas que rechazan los acuerdos de organizaciones como Pachacútic o Conaye para favorecer al candidato de la derecha, Guillermo Lazo. Nosotros estamos respaldando a un gobierno humano, a un gobierno sencillo. Con esta declaración enérgica, los representantes del pueblo montuvio de la costa, del Frente Nacional de Profesionales y otros gremios, marcan distancia de aquellas organizaciones como Conaye o Pachacútic, cuyos dirigentes, Carlos Pérez Guartambel o Salvador Quispe, anunciaron su respaldo a la candidatura de Guillermo Lazo, quien según sostienen jamás los ha representado ni ha luchado por sus ideales. Que hay determinadas personas que han vendido su conciencia, han vendido su alma con tal de poder estar en algún espacito que le están ofreciendo. Es decir, prácticamente se está convirtiendo en un carnicero el señor Lazo, porque lo que está haciendo es repartiendo los huesos, entre comillas, ¿no es cierto?, para él quedarse con la pulpa, es decir, con el dinero de los ecuatorianos. Este lunes en Guayaquil expresaron su respaldo a la candidatura del binomio presidencial de país, Lenín Moreno y Jorge Glass, porque consideran que es imprescindible continuar con el proyecto de gobierno que antepone el bienestar social, como según dicen se ha logrado con las políticas públicas implementadas en la última década. Por ser una propuesta humana, solidaria, justa y con rostro humano. Manaví ya no se lo come al cuento, Manaví ya no le cree a la partidocracia. No podemos creer que la partidocracia, que el ex banquero, como él dice, vaya a cambiar y vaya a mejorar lo que nosotros tenemos. Estoy seguro que vamos a retroceder 10 años. Otro grupo que esta mañana manifestó su apoyo a la candidatura del oficialismo, lo componen algunos de los integrantes del movimiento Avanza en Guayas. Esta agrupación política considera que el actual proceso de revolución ciudadana debe mantenerse, para así evitar que Ecuador viva la misma situación que actualmente atraviesa Argentina, con el retorno de la derecha representada por Mauricio Macri. Argentina ha aumentado un millón quinientos mil pobres más, y gente que era de clase media está indigente en estos momentos. Cuidado, pueblo ecuatoriano, nos vamos a dejar engañar por las grandes campañas que están haciendo los partidos de derecha. Cuidado, juegan con la novedería del cambio. ¿Qué más cambio? Tenemos carretera, tenemos salud. A pesar de que Rodrigo Paz, exalcalde de Quito, días antes de la primera vuelta electoral, se refirió en duros términos en contra de Guillermo Lazo, esta mañana dio su respaldo a dicho presidenciable. Roque Sevilla y Rodrigo Paz, ambos exalcaldes de la capital, expresaron su apoyo para el binomio de derecha por la alianza Suma Creo, Guillermo Lazo y Andrés Paez. Un gobierno que actúe para unir a los ecuatorianos en los grandes objetivos de progreso en lugar de desunirnos. Pensamos que el candidato opositor, señor Guillermo Lazo, cumple con esas expectativas en un marco de credibilidad. Respaldo que inicialmente no fue direccionado a este candidato. Meses atrás, tanto Sevilla como Paz apoyaron a la candidata social cristiana, Cintia Viteri. Es más, tanto la postulante como Paz en varias ocasiones se referían en duros términos en contra de Guillermo Lazo. En octubre de 2016, Paz pensaba lo siguiente sobre el banquero. Yo le conocí a Guillermo Lazo cuando él trabajó para Fernando Aspiazo creando Finanza. Era un muchacho sencillo, se portó bien, y después no lo volví a ver. Pero luego, para mí, él cambió completamente. Se volvió un hombre excesivamente ambicioso. Yo creo que tiene una forma de ser un poco displicente, un sábelo todo. Personas que han estado con él, me habla de un hombre impositivo, que no deja mucho hablar. Y a pesar de las críticas, hoy Rodrigo Paz, quien hasta hace algunos años fue accionista principal del ProduBanco, brinda su respaldo al ex superministro de Maguat, Guillermo Lazo. Creemos que con todos los defectos que todo ser humano tiene, la mejor opción es, y es una nueva opción, es la de Guillermo Lazo. Pero en la entrevista con Carlos Vera hace seis meses, Rodrigo Paz aseguraba lo siguiente. A mí hay ciertas cosas que prefiero no hablar del tiempo que él administró el banco y después ese aprovechamiento del banco del pueblo, en donde el gerente del banco salía en todas las fotos. Entonces, eso no es normal. Y otros, tal vez que ya prefieren hablar. Si prefieren hablar, no se los va a preguntar. Pero ahora las circunstancias políticas y los intereses particulares llevan a Rodrigo Paz a dejar de lado dichas críticas en contra de Lazo y asumir una posición que hasta hace medio año no compartía. Olga Velasco, Ecuador TV. La propuesta del candidato Guillermo Lazo de eliminar las Cenecit y las becas y reemplazarlas por créditos educativos es rechazada por los becarios ecuatorianos, quienes actualmente estudian en las mejores universidades del mundo gracias a la política del actual gobierno. Cristian Palacios, en 2004, postuló para una beca en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, luego para un doctorado de investigación en educación. Su beca asciende aproximadamente a 90 mil dólares. Que el proceso académico es exigente, dice, pero apunta que la parte administrativa para conseguir la beca es sencilla. Yo desde que postulé en el sitio web en dos semanas recibí una llamada para acercarme a las oficinas a firmar el contrato. Firmé el contrato y el desembolso exactamente después de dos semanas ya estaba en mi cuenta aquí en Ecuador. Cristina Muñoz estudia una maestría en ciencias políticas en la Universidad de Pech, en Hungría. También es becaria ecuatoriana. Los becarios tienen como fin poder ayudar con la transferencia de conocimientos y poder ayudar a potenciar todas esas capacidades que tiene el Ecuador. Ambos escucharon la propuesta del candidato Guillermo Lazo de eliminar la Cenecit y las becas y en su lugar otorgar créditos educativos. ¡A cerrar la Cenecit! Para cerrar la Cenecit y con ese dinero que nos vamos a ahorrar, dar más créditos educativos. Los becarios se oponen a esta propuesta de Guillermo Lazo. Bien sabemos que es condicionar nuestras potencialidades a los requerimientos de las entidades financieras. Y las entidades financieras no evalúan la capacidad intelectual o creativa de las personas, evalúan sus capacidades financieras y económicas. No sé si en realidad es demagogia, populismo o ignorancia, pero primero pues da señal de que lo que se quiere es privatizar los sueños de los ecuatorianos y de las ecuatorianas jóvenes. Banquero Guillermo Lazo quiere hablar de créditos educativos. Los créditos educativos hay que pagarlos. Recuerde que en Estados Unidos, en Reino Unido, los chicos no acaban de pagar sus créditos educativos hasta 20, 30 años después de haber acabado la universidad. No queremos eso para el Ecuador. Nuestros programas de becas son absolutamente gratuitos. En los últimos 10 años, el gobierno nacional otorgó becas a más de 20 mil personas que estudian en las 100 mejores universidades del mundo y se otorgan hasta el momento más de 12 mil becas nacionales. Son más de 32 mil beneficiarios. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y ahora les contamos que Andrés Paez en las elecciones del año 2002 pedía cautela, esperar los resultados y no salir a protestar. 15 años después, el vicepresidenciable de Creo tiene un discurso que incita a la violencia. Solo una hora después, de cerradas las urnas del pasado 19 de febrero, el candidato a la vicepresidencia por la alianza Creo Suma, Andrés Paez, llamó a acercar el edificio del Consejo Nacional Electoral ante supuestas evidencias de un fraude. En los exteriores del CNE, en el cual los partidarios de Creo permanecieron varios días, se dijo de todo. Todo esto debió estar en el Consejo Electoral Provincial, en las urnas, para que ahí hagan el conteo. Sin embargo, tales actas nunca existieron, pues se comprobó que era material informativo. Inclusive, Paez ha sido cuestionado por incitar a la violencia a través de esta foto, en la cual se ve a un niño sosteniendo un palo y a un borrego de peluche ahorcado. Pero este comportamiento, 15 años atrás, Andrés Paez rechazaba, e incluso pedía realizar todo lo contrario a cómo actuó hace pocas semanas. Ser responsables, todos los candidatos, y no aventurar pronósticos, ni hacer declaraciones públicas, que se anticipen a los resultados oficiales que van a ser expedidos en la noche de hoy. En la entrevista se escucha a un Paez conciliador, y resalta, ¿qué sucedería si se realizan denuncias de fraude sin sustento? Toda especulación puede generar expectativas, dar lugar a enfrentamientos que no tienen por qué existir. El entonces candidato socialdemócrata, buscaba un puesto en el Congreso, además consideraba que nadie tiene derecho a emitir discursos incendiarios. Nadie puede salir a incendiar el país, no tienen derecho, ninguna persona. En ese año, Paez pedía tranquilidad y paciencia para esperar resultados, pero el vicepresidencial no tuvo reacción alguna cuando uno de sus simpatizantes semanas atrás dijo lo siguiente. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver incendiar mosquitos, y lo digo con todo el corazón. Paez jamás cuestionó estas palabras y se quedó como mero espectador. Su cambio de ideología también habría modificado sus discursos y comportamientos. Antes militaba en un partido de izquierda, ahora lo hace en una organización política de derecha, como es creo. Alec Llanos, Ecuador TV. Tavacundo, floricultura, fiesta y tradición. Tavacundo, frita de sueños, tierra acogedora y de buen corazón. Ecuador multicolor, vive la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14 horas 30. Es como un gran amor, sabes que jamás podrías abandonarlo. Toda una vida juntos y seguirán juntos muchos años más. Porque eso que sientes por tu equipo no puede parar. Eso que sientes por el fútbol, nadie te lo puede quitar. Porque vivimos y respiramos fútbol. Te traemos el Campeonato Nacional por las señales de CNTTB al mejor precio. Contrata tu plan CNTTB y vive el Campeonato Nacional desde 9 dólares con 99 más impuestos. Mi equipo, aquí te quiero ver en CNTTB. Autorización 0113 CNE Elecciones Generales 2017 Un diálogo ameno Con temas de actualidad Con el análisis y la opinión de sus protagonistas En una entrevista dinámica Todos los miércoles Palabra suelta Desde las 22 horas Acompaña a Michelle Silvia Amelina Y Yayo En Café TV De lunes a viernes a las 8 horas 30 Por Ecuador TV Continuamos informando y en la entrevista realizada por el político Carlos Vera a Pedro Delgado, prófugo de la justicia, No demostraría con pruebas sus denuncias en contra de funcionarios del gobierno, además Delgado tendría algunas contradicciones pasadas por alto por su entrevistador. Bienvenidos a esta entrevista especial, ahora quemarropa, desde Miami, Estados Unidos. Durante dos horas, Carlos Vera sometió a su interrogatorio a Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central, Y quien en la actualidad es prófugo de la justicia al haber sido condenado a 8 años de prisión por el delito de peculado bancario, mientras ejercía su cargo. Son personalidades que pertenecieron a diversos procesos dentro del gobierno que fueron corrompidos por actores externos. Delgado fue sentenciado en el grado de autor por la concesión de un crédito de 800 mil dólares por parte del banco COFIEC a un empresario argentino sin que este tenga las garantías necesarias. La entrevista de Vera en todo momento contó con el subtítulo, la corrupción en el gobierno correísta. Delgado advierte en todo momento que cuenta con los documentos con los que demostraría tal aseveración y quiénes son los involucrados. Vamos a ir develando a lo largo de esta entrevista. Sin embargo, eso no se dio, ya que durante la entrevista Delgado acusa verbalmente a funcionarios del gobierno, sin presentar pruebas que avalen sus denuncias. En las ocasiones que Delgado presenta algún documento, estos no son captados con acercamientos por ninguna de las tres cámaras que estaban en el lugar de la entrevista. ¿Qué me da a ti? Octubre primero del 2012. Señor fiscal de Pichincha. Ya, siga, siga. Pedro Delgado, pese a la insistencia de Carlos Vera, no acusa al presidente Rafael Correa de ningún hecho de corrupción, lo que incomoda a su entrevistador, quien encara a Delgado de la siguiente manera. ¿Por qué todos ustedes que se refieren a lo torcido de este gobierno lo dejan a él a salvo? No, es miedo. Otra de las aseveraciones de Delgado que Vera deja pasar por alto es la afirmación de no haber firmado ningún papel como economista. Inventar que era economista si no lo era. Yo no había inventado porque si usted se fija en los documentos que yo firmaba, firmaba como Pedro Delgado. Sin embargo, varios documentos de instituciones públicas de los años 1999 y 2000 muestran lo contrario. Delgado además está acusado de falsificación de documentos al haber presentado a un centro de estudios superiores de Costa Rica un título de tercer nivel de economista, sin haber cursado la carrera completa. La entrevista termina con un claro mensaje de Carlos Vera, tratando de influenciar en el voto de la ciudadanía en la segunda vuelta electoral. Los que nos siguen son demasiado inteligentes, como para que yo tenga que decirles las conclusiones de este diálogo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Una empresa del vicepresidente de Relaciones Corporativas del Banco de Guayaquil habría pagado a Sedatos por una encuesta flash sobre la segunda vuelta. Se trata de Iván Fernando Correa. La relación comercial entre la encuestadora Sedatos y el movimiento Creo, liderado por el banquero y candidato presidencial Guillermo Lazo, fue denunciada antes de la primera vuelta electoral por Blasco Peñarrera Solá, dueño de la encuestadora Market. Semanas después de esta denuncia, el portal web Datos Hertero publica una factura de Sedatos a favor de la empresa Libercostes S.A., con fecha 1 de marzo de 2017. Para la realización del estudio flash, intención de voto segunda vuelta, por un valor de 30.483 dólares, con 60 centavos. Lo curioso del dato es que uno de los accionistas de Libercostes es Iván Fernando Correa Calderón, alto funcionario del Banco Guayaquil, el mismo banco de Guillermo Lazo. Esta persona es el vicepresidente de relaciones corporativas de dicho banco desde el año 2010, así consta en la página web del propio Banco Guayaquil. Según el portal que publica esta información, esta factura sería la prueba de los recurrentes resultados de Sedatos a favor del banquero Lazo, para las elecciones del 2 de abril próximo. En la página de la superintendencia de compañías, Libercostas es una empresa que se dedica al mercadeo, marketing, promoción, publicidad, mediante cualquier tipo de comunicación, sea este escrito, visual, auditivo, entre otros productos. Fue constituida en abril de 2013 y su sede se encuentra en Guayaquil, y su actual gerente general es precisamente Iván Fernando Correa Calderón. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Cada vez hay más personas quienes aseguran estar defraudadas e inconformes con el denominado proyecto del Banco de Guayaquil, el cual es administrado por dicho banco. Conozcamos varios casos que se han presentado en las provincias de Tunguragua y Carchi. El local de Carmen Cerón es uno de los más grandes de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. Brindaron un servicio adicional a sus clientes de motivo a ser parte del proyecto Banco del Barrio, auspiciado por el Banco de Guayaquil. Sin embargo, la inversión que hacía era mucho mayor a la rentabilidad que le generaba. No era productivo, por lo que la escasez de empleados, hay que estar pendiente y de llevar también una contabilidad, aunque sea para el banco. Sí, sí, una tarifa, pero pequeña, pequeña, y ahora un empleado gana el básico. Razón por la cual resolvió romper relación con el banco, cuyo mayor accionista es del actual presidenciable Guillermo Lazo. Es conocido ya que de las comisiones que se generan por cada transacción, solo 5 centavos le corresponden al propietario del negocio que sirve de sede. Mientras que el valor restante, entre 25 y 45 centavos de dólar, van para el banco de Guayaquil. Haces para el banco, porque el banco le cobra 50 o 60 centavos al cliente y a nosotros nos pagan 5 centavos. La gran mayoría de tenderos mantiene el negocio por las ventas cruzadas. Esto es, que los clientes que van a realizar las transacciones compran un producto adicional al ingresar al lugar. Y no por nada más señala Blanca Arevalo, comerciante de la provincia de Tungurahua. No viene mucha gente, o sea, digamos que no se puede decir una cantidad exacta de todos los días, ¿no? Porque, dígase, un día como pueden venir 3, como pueden venir 10, 12 personas, 8 personas, o sea, no es algo fijo tampoco. En esta misma jurisdicción, Gabriela Lago aclara que el último mes por el servicio del Banco del Barrio recibió 34 dólares, los cuales el Banco de Guayaquil le deposita directamente en su cuenta de ahorros creada por la institución bancaria. Mientras de ella, debe acudir a las agencias a depositar el dinero que se ha movilizado por las transacciones. ¿No mandan personal a retirar el dinero? No, nosotros debemos ir y depositar en el banco. No gastan en coger varios buses. Y es que este supuesto ahorro en la realidad no se daría, ya que ahora se lo trasladaría al emprendedor, pues nada de esto asume el Banco de Guayaquil. La delegada técnica de Alianza País se reunió con personal del Consejo Nacional Electoral y del Instituto Geográfico Militar encargado de la impresión de las papeletas electorales. El encuentro se dio a partir de las 10 horas con 30 de esta mañana. Lorena Valverde acudió en representación del movimiento Alianza País hasta las instalaciones del Instituto Geográfico Militar. Bueno, el motivo de hoy de la reunión fue realmente para una explicación de la producción del material para las elecciones del 2 de abril. En el mismo se hizo una explicación técnica del proceso de impresión de papeletas y documentos electorales a cargo del IGM. Se realizó una visita técnica que pudieron comprobar cuáles son las medidas de seguridad que tienen también tanto el personal del Instituto Geográfico Militar, del Consejo Nacional Electoral. Diego Tezdo, coordinador de procesos electorales del CNE, afirmó que el universo de papeletas para la segunda vuelta ya está listo. Con lo que respecta al tema de las papeletas, ya está realizado el 100% de la impresión de papeletas. Una de las modificaciones para la jornada del próximo 2 de abril será la eliminación de la urna Bionbo. En esta ocasión, porque es ya una sola papeleta electoral, tenemos una urna independiente y dos Bionbo. La delegada del movimiento de gobierno dijo sentirse tranquila ante las garantías que brinda tanto el Ejército como el Consejo Electoral. Como siempre, IGM, totalmente transparente, totalmente profesional. En la tarde, este mismo ejercicio se llevará adelante con los delegados del movimiento Creo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Hola, ¿qué tal? Esta no es una respuesta directa a una persona. Quizá este espacio nunca fue diseñado para eso. Pero cuando esa persona, que se dice periodista, usa una mentira, muy al estilo de los medios comerciales, para intentar acorralar a su invitado, desvelando sus enormes prejuicios, su falta de compromiso con el rigor, no queda más remedio que contestarle a Andrés Carrión, que ayer en hora 25 de Teleamazonas y frente al vicepresidente Jorge Glass, sostuvo que yo, Javier Lazo Mendoza, he sido testigo de aportes económicos a las campañas electorales de Alianza País. Debe saber la audiencia que eso es mentira, que da pena, que ni siquiera la acumulación de años, este no es un dato negativo, da para abrazar un poco de serenidad, quizá hasta podamos decir algo de sabiduría. El odio desenfrenado los vuelve obsoletos y así quedan frente a los receptores, hombres y mujeres. Una pena, pero usted, querido televidente, radioescucha, lector, no caiga en esas trampas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La BBC nos trae la segunda parte del viaje a una antigua isla del Océano Índico, con una flora y fauna que han evolucionado durante millones de años, para adaptarse a los inhóspitos climas entre las montañas y la selva tropical del este. Madagascar, miércoles, 20 horas. Madagascar, miércoles, 20 horas. Madagascar, miércoles, 20 horas. Madagascar, miércoles, 20 horas. El 18 de noviembre de 2016, Rodrigo Tacla Durán, contador de la constructora brasileña Odebrecht, fue capturado en Madrid, acusado de blanqueo de capitales, cohecho y asociación criminal, según publicaciones de los periódicos El País y El Confidencial. Al momento, la Fiscalía de España investiga varios casos de corrupción en los que estaría involucrada dicha empresa, la misma que es socia de la compañía española ACCIONA en la construcción del metro de Quito. Según los citados medios, Tacla estaría negociando y revelar información importante sobre supuestos sobornos a funcionarios vinculados con la negociación del metro, a cambio de evitar su extradición. Tras la denuncia por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de corrupción en 12 países, incluidos Ecuador, Odebrecht dejó dicha obra, la misma que quedó a cargo de ACCIONA. El contrato firmado entre estas dos empresas y el municipio capitalino supera los 1.500 millones de dólares. A decir del Gobierno Nacional, Mauro T., ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, estaría vinculado a Odebrecht. Dicha persona fue detenida en enero anterior, acusada de defraudación tributaria. Habría mantenido movimientos en sus cuentas bancarias por alrededor de 6 millones de dólares. De igual forma, Jacobo S., ex candidato a asambleísta alterno de la Alianza Creosuma por la provincia de Tunguragua y militante del movimiento del alcalde Rodas, se lo vinculó con el caso Odebrecht. También tendría movimientos en sus cuentas personales por más de 30 millones de dólares. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La situación de pobreza en los últimos 15 meses de gobierno de Mauricio Macri ha deteriorado la economía del país, aumentando la pobreza y el desempleo. Pero familias completas ahora viven en las calles. En un poco más de un año en el gobierno, las medidas neoliberales asumidas por el gobierno de Mauricio Macri ha provocado despidos en el sector público y privado de la Argentina. La pobreza en este país del cono sur se elevó del 19.8% a cerca del 33%, mientras que la indigencia se ha disparado un 38% en el área metropolitana de Buenos Aires. Familias enteras que fueron de clase media ahora duermen en la acera al no tener dinero para cubrir los costos de arriendo y servicios básicos, cuyos valores se incrementaron hasta en un 2.000%. Duplicó la inflación en un año, pero los salarios no se duplicaron. Entonces los productos se encarecieron y la plata en el bolsillo creció menos. Y ahora a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, los líquidos. La decepción entre la ciudadanía que votó por Macri es grande. Los pequeños negocios y hasta las grandes empresas han tenido que reducir su fuerza laboral, lo que genera un incremento en el subempleo. No puedo pagar nada. Ahora el año que viene me pasa que me voy a tener que ir para el conurbano, porque acá en Capital está cerca del laburo, no lo puedo costear. El que gana 10.000 pesos no lo alcanza para nada. Entonces tendríamos que ver un poco más parejo que el sueldo sea algo acorde a lo que está en la vida. No creo que llegue a terminar el mandato Macri, la verdad, sinceramente. Quienes han hecho de las calles de Buenos Aires su hogar no piden caridad. Buscan la manera de sobrevivir con trabajos ocasionales y en sectores como la construcción, cuidado de autos o labores de limpieza. Tú dices que el presidente actual les traicionó, ¿por qué? ¿Y por qué es corrupto? ¿Es corrupto? Es bien corrupto, que todos los días aumenta, 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 aumenta. ¿Todos los días aumenta algo? Aumenta algo y con eso te digo todo. Uno no es tonto caer en un carro, uno se da cuenta de la vida loca. Panorama de personas con pocas pertenencias en las calles que contrasta con una ciudad de sectores exclusivos y de grandes edificios que evocan mejores días que las políticas del actual gobierno de derecha. Carlos Flores, Ecuador TV. Una nueva huelga de 24 horas se realizan los maestros y docentes en la provincia argentina de Buenos Aires, mientras los cinco gremios nacionales anunciaron un nuevo paro nacional de cuatro días dividido en dos partes. El miércoles harán una jornada de 48 horas a la que se sumaron también los docentes y universitarios y para el 21 y 22 de marzo habrá movilizaciones. Esta medida se da porque algunos gobiernos locales no aceptan los pedidos de este sector. Colombia, les contamos que el Pleno del Senado debatirá esta tarde la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, eje fundamental del Acuerdo de Paz. El presidente Juan Manuel Santos pidió a los congresistas que aprueben lo antes posible el sistema integral de justicia previsto en el pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmado en noviembre de 2016, tras cuatro años de negociaciones en la Habana, Cuba. Y al menos 34 muertos y decenas de heridos deja un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Artibonito, en el norte de Haití. Según las autoridades, el autobús perdió el control y arrolló a los miembros de una banda musical. Mediante un comunicado, el presidente Jovenel Moisés expresó su profunda tristeza por lo sucedido y pidió investigar a fondo. Algunos expertos dicen que es consecuencia de la falta de iluminación durante las madrugadas. Y ahora les contamos que la ministra de Escocia anunció que promoverá la legislación pertinente para celebrar un segundo referéndum de independencia de Reino Unido entre 2018 y 2019. Esto debido a que ese país no está teniendo en cuenta las necesidades de Escocia en el Brexit. De su parte, la primera ministra británica, Theresa May, rechazó este pedido, ya que considera que esto causaría división y una gran incertidumbre económica. Y según un informe de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en 2016 fue el año más violento contra menores en Siria. Al menos 652 niños, niñas y adolescentes murieron en ese país, que cumple siete años en guerra. 255 niños y niñas fueron asesinados en escuelas o su cercanía, mientras que un millón 700 mil jóvenes no asisten a ningún centro de estudio. Otros 2.3 millones de niños y niñas sirias están refugiadas en otras partes de Oriente Medio. Y ahora les contamos que el expresidente de Cataluña, Artur Mas, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años. Además, dos atentados suicidas dejan varios muertos en Somalia. Más en el siguiente resumen. Alerta roja en Valparaíso por un incendio forestal. De acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las llamas afectaron la ruta de Las Palmas, consumiendo al menos 230 hectáreas. Mientras que en Viña del Mar, cerca de 6 mil personas fueron evacuadas y 16 viviendas se quemaron. En Honduras de este domingo se llevaron a cabo las elecciones primarias, en las cuales participan tres partidos políticos, que elegirán a candidatos a la presidencia, Congreso Nacional y presidentes municipales. Según los primeros resultados, el presidente Juan Orlando Hernández, la primera dama Xiomara Castro y Luis Zelaya son los virtuales ganadores. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró a Arturo Más culpable por el delito de desobediencia en la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional de la consulta sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre de 2014, y fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una explosión en la capital afgana Kabul mató a una persona e hirió al menos ocho. El portavoz del Ministerio del Interior indicó que no parece haber sido un ataque suicida. Además, ningún grupo ha reclamado la responsabilidad del hecho, pero el autodenominado Estado Islámico ha lanzado múltiples ataques recientes en esa ciudad, incluyendo la toma de un hospital militar la semana pasada. Un hombre detonó sus explosivos cerca de un hotel en la capital de Somalia, matando a seis personas e hiriendo a otras cuatro. Ningún grupo se atribuyó el ataque, mientras que en otro acto de violencia, un atacante detonó un minibús cargado de explosivos frente a las puertas de un campamento militar en el sur de Mogadiscio, dejando diez muertos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y representantes del Guayas ya están listos para participar del campeonato mundial del encebollado, este apetecido plato de la costa ecuatoriana. El presidente Correa será uno de los asistentes a este evento que se realizará en playas. A pocos días de la final del campeonato mundial del encebollado, los representantes de las diferentes provincias calientan motores para obtener el triunfo. Es el caso de Jonathan Choes de la provincia de Guayas, gerente de la picantería El Pez Azul, que cuenta con doce sucursales en el puerto principal, posesionándose como la marca más fuerte de Guayaquil. Tenemos uno de los mejores productos hoy en día, que es nuestro encebollado, ha hecho de que nosotros vayamos directamente a la final. La clientela de esta picantería da a conocer por qué prefieren degustar este típico plato de la costa en este lugar. Una vez me invitaron para acá y me pareció muy buena la comida y la atención, todo eso muy rápida y muy cordial, entonces decidí venir frecuentemente cada vez que vengo a otro de Guayaquil. Y después de una buena farra, un buen chuchaki, lo mejor es un buen encebollado. La experiencia y el trabajo constante de este emprendedor guayacense le motivan a desempeñar el mejor papel en la tan esperada final y así obtener el primer lugar. Nosotros vamos a tener el título a la ciudad de Guayaquil, ya que hoy en día puse el título en Esmeraldas con un emprendimiento que pues les vamos a ganar. Ya está muy buena la comida acá, como finalista está muy bien participando en el lugar. La final del campeonato del encebollado será en la provincia de Esmeraldas, en la playa Las Palmas y contará con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Ya lo sabe, estamos todos invitados a disfrutar del encebollado en las playas de Las Palmas de Esmeraldas. Amigos televidentes, con esta invitación despedimos Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Tengan ustedes una linda semana.